Hola, bienvenidos a esta sección llamada la decadencia de los youtubers, hoy hablaremos de Chumel Torres. Antes de empezar quiero aclarar que con dicho youtuber no es decadencia como tal, sino más bien hablaremos de algunas polémicas fuertes que ha tenido. Sin más que decir, empecemos. José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres en el mundo de YouTube, nació el 7 de mayo de 1982 en Chihuahua. El influencer que saltaría la fama gracias a un tuit que publicaría en contra de una propuesta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones presidenciales del año 2012. Dicho tuit o contenido sarcástico será retuiteado por el timer candidato Gabriel Cuadri. Mucha gente le atribuye a un tuit que hice yo de Andrés Manuel, lo retuiteo a Gabriel Cuadri, al día siguiente lo hacen candidato a la presidencia, nadie sabía que no era Gabriel Cuadri, lo primero que hacen es ver su Twitter y ahí está la carota de tu servidor. Y a partir de ahí, se volvería viral y la publicación será retomada por los principales noticieros del país. En ese momento, se desempeñaba como ingeniero en una fábrica de equipo médico en su natal Chihuahua, Chihuahua. Sin embargo, ante la relevancia que había tomado por su publicación, decidía dejar todo y mudarse a la Ciudad de México buscando su sueño en los medios. ¿Tus papás qué opinan? Porque una de las cosas es que emigraste de Chihuahua a México, ¿correcto? Sí, o sea, yo empecé el proyecto en la Ciudad de México. Donde comenzaría como escritor de columnas en un periódico digital y un blog de política. Hazte columnista y me hice columnista. Entonces empecé a hacer columnillas cada vez más chistosas y luego dije, ¿sabes qué? ¿Esto? Pero no políticas. Políticas. Ah, políticas. Sin saber nada de política. Ok. A partir de ahí, José Manuel se empezaría a involucrar más sobre temas políticos en donde surgiría la idea del proyecto que lo lanzaría a la fama. No sin antes ser rechazado por varias personas y empresas en su idea. Esa idea se llamaría El Pulso de la República y fue lanzado a finales de 2012. Muy buenas noches a todos. Menos a Felipe Calderón que en estos momentos está llegando a Harvard en Tirolesa. Justo el día de la toma de posesión del expresidente Enrique Peña Nieto, el joven chihuahuense, junto con un grupo de amigos emprenderían este programa de contenido de satira política. Un humor totalmente irrelevante y sobre todo por la crítica que hace al estilo de los shows estadounidenses, donde Chumel dijo tener inspiración para hacerlo. ¿Buscas el Stephen Colbert o el John Stewart mexicano? No sé, pero estaría padre que sea. Sin embargo, a pesar de la popularidad del programa y los seguidores que estaba ganando, este no será retribuido hasta 2014, cuando varios patrocinadores se interesaron en el proyecto y empezaron a invertir en él. Ya para 2016, con el millón de suscriptores, le llegaría una oportunidad inigualable, pues a Chaveo Latinoamérica le ofrecería hacer un tipo de light night combinación El Pulso de la República, lo que sería sueño del comunicador y ese año se estrenó Chumel con Chumel Torres en el canal de Paga. Amigos, cuando escribimos este programa pensamos siempre en ustedes, el público inteligente. A partir de ese momento, él se volvería imagen total del proyecto, dejando atrás el pulso de la república. Las miles del éxito, de sonreír al comediante, era de los youtubers del momento, líder de opinión y hasta ese instante, se mantendría lejos de fuertes polémicas, más allá de lo que pudiera decir en redes o programas del pulso. Dime una cosa, ¿te gustaba la política cuando vivías en Chihuahua? Nada, ni a la fecha me gustaba la política. Sin embargo, todo cambiaría con el inicio de un nuevo periodo presidencial en México en 2018, donde empezarían los problemas para José Manuel, haciendo que se convirtiera en tendencia día a día en Twitter, conociéndolo ya más por controversias que por su trabajo como creador de contenido. Para nadie, es un secreto que Chumel tiene cierto desdén por el actual presidente de México, recordando que gracias a un tuit en donde se mofaba en 2012, Torres saltaría a la opinión pública, pero ahora todo era diferente y esa persona de la cual se habría burlado seis años atrás, llegaba al poder y con ello empezarán las polémicas por su crítica, llegando a caer hasta en temas y burlas personales que le traerían costos muy altos. Burla al hijo de AMLO, llamándolo Chocoflan. El primer escándalo fuerte de Chumel y al que le traería una de las mayores consecuencias, fue cuando uno de los programas del pulso de la república, llamara a Chocoflan al hijo menor del presidente por la forma en la que había pintado su cabello. Miller y su adorado vástago, el príncipe heredero, Jesús Ernesto Chocoflan. Jesús Ernesto Chocoflan. El influencer usaría el apodo a Jesús Ernesto, hijo menor del presidente, en repetidas ocasiones a tono de burla por el look del joven, que en ese momento era menor de edad. Sin embargo, meses después, esto le traería graves consecuencias, ya que fue cuando él sería invitado a un foro en contra del racismo, clasismo y la discriminación por parte del CONAPRED. En donde estarían otros famosos tales como Maya Zapata y Tenoch Huerta. Pero la polémica explotaría cuando la madre del menor, esposa del presidente, publicaría en sus redes. A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo. Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. Dijo Gutiérrez Muller en sus redes sociales. Rápidamente, las redes se inundaron con comentarios en contra de Chumel criticando su forma de hacer comedia, sacando fragmentos de sus programas los cuales calificaban de machistas, misóginos, clasistas y racistas, entre muchas cosas más. Toda esta polémica generada en redes hizo que el CONAPRED cancelara el foro virtual donde salía el youtuber y los otros invitados. Pero aún así, se realizó un foro independiente con los mismos personajes y con los mismos temas. Por un humor de la escuelita VIP, donde salían chavas vestidas de colegialas, como ves viéndole las nalgas, y en cadena nacional. Y en la televisora más importante del mundo lo veíamos de niños. Donde nuevamente se había atacado por sus antecedentes que tenía. Todo esto lo llevó finalmente a pedir disculpas. Quien aseguró que en ningún momento ha sido su intención ofender al hijo menor del presidente y de la señora Gutiérrez Muller, y se disculpó. Lo hizo mediante un mensaje de Twitter por llamar Chocofrán al hijo de la pareja presidencial. Pero el daño ya estaba hecho. Salida de HBO Después de todo el caos y las acusaciones en contra del comediante por sus actitudes y comentarios, HBO Latinoamérica decidiría suspender relaciones con el youtuber dejando este mensaje. En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latinoamérica ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso. Mientras, realizamos una investigación sobre las mismas, señaló la empresa en un comunicado. Este viernes, HBO anunció la suspensión del programa Chumel con Chumel Torres, quien se volvió tendencia en redes sociales por hacer declaraciones sobre el racismo. Eso sucedería en 2020. Solo cuatro años duraría la relación del influencer con HBO, que después de ese comunicado ya no regresaría más en dicho programa tan importante. Sin embargo, seguiría sin aprender la lección y las polémicas se volverán parte de su día a día. Estereotipos sobre votantes de AMLO La nueva controversia de José Manuel Torres llegaría de igual manera en Twitter al publicar una foto de Maribel Madrigal, personaje de la película de Encanto de Disney, y que iría acompañado con la pregunta, ¿Cómo supiste que vote por Andrés Manuel López Obrador? Aunque todos sus familiares han sido condecorados con un don, al parecer ella no. Enseguida, las respuestas a su publicación se hicieron presentes. El comentario fue calificado como racista, al asegurar que las personas con características similares al personaje, como la piel morena y la vestimenta folclórica, había votado por el actual presidente, creando una especie de segregación con el comentario, hecho que hizo que de nuevo las redes sociales se volcaran en su contra y le acusaran de racista y clasista, volviéndose otra vez trending topic en Twitter al ser criticado, apoyo a Omicron. Ahora, el comunicador haría una publicación muy particular al de hacer su apoyo a Omicron, esto después de que el presidente de la República anunciara haber contraído COVID por segunda ocasión y la variante de ese nombre era la que dominaba. Torres publicó el mensaje, vamos Omicron, estamos contigo, mostrando un supuesto apoyo a la variante de COVID con la que se contagió el mandatario Andrés Manuel. Esto fue tomado de mal gusto e incluso le deseaba la muerte al presidente, con esas palabras convirtiéndose en tendencia, siendo objeto de las críticas por enésima vez, pero poco después eliminó dicha publicación. Primera denuncia Chumel Torres enfrentaría una primera denuncia por violencia política de género. La legisladora por el estado de Chihuahua afirmó que Chumel Torres la llamó estúpida, parada, entre otros insultos con los que se expresó hacia ella en su programa de internet. La senadora del partido Morena haría la denuncia y escribiría este mensaje en su Twitter. El comunicador Chumel Torres es un violentador de mujeres, por eso lo denuncia hoy por violencia política de género ante la Fiscalía General de la República en el marco de Día Internacional de la Mujer, lo hago para que ninguna mujer o niña vuelva a sufrir de su machismo y odio. Todo esto sería por comentarios en su programa de YouTube, donde se refirió a la senadora con varios insultos. Al final ella lo demandaría, pero no tendría seguimiento. Actual demanda de Gloria Trevi La más reciente polémica de Torres, en la que se encontró envuelto actualmente, es la demanda en la que la cantante Gloria Trevi tiene sobre el comunicador por daño moral. Gloria Trevi presentó una demanda por daño moral en contra de Chumel Torres. La cantante exige una reparación económica porque aseveró a su abogado Sergio Ramírez. Los comentarios que Torres ha realizado ya provocaron consecuencias en el patrimonio de Trevi, además de lastimar a su familia. Todo surgió por los comentarios a tono de burla hechos por él en su programa en donde hace juegos de palabras y habla con sarcasmo del tema de trata de personas que realizó Trevi, delito por el cual la cantante fue acusada y encarcelada a principios de los años 2000, sin embargo que después de casi 5 años en prisión sería libre de dicho delito. La demanda de daño moral acusa que debido a los comentarios y burlas que ha hecho Chumel sobre el caso Trevi Andrade, la cantante ha perdido patrocinadores y contratos de mucho dinero, alegando también como violencia de género ya que ella había sido absuelta del caso y no se le debía relacionar más ni hacer insinuaciones al respecto. El comunicador respondería a esto diciendo que mejor se enfocara en las dos demandas que la cantante enfrenta por aguso infantil. Hace dos, tres semanas que tuvo una, tiene una nueva demanda en Los Ángeles, dos demandas en Los Ángeles por cosas muy serias. Sin embargo, el abogado de Trevi presentaría la demanda ante los juzgados esperando que haga una disculpa pública y sobre todo reponga el daño económico causado según la defensa de la cantante por sus comentarios difamatorios, esperando ver cómo termina esta nueva polémica que aún está en proceso. Mis abogados me dicen que hay un caso muy sólido, entonces en ese sentido pues estamos tranquilos. Chumel sigue siendo uno de los youtubers más reconocidos sabiendo mantener su estatus de líder de opinión, no dejando que sus escándalos opaquen lo que ha logrado en su carrera a lo largo de más de una década y que conociendo su estilo lo más seguro es que lo seguiremos viendo en tendencias en redes y una que otra polémica más. Y yo me voy, pero no me voy si antes recuerdas como cada semana que no me demanden. Esto ha sido todo, te invito a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Bye!